Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi survival 2 record breaker, el episodio de hoy empieza el último día del juego penúltimo episodio de la guía el último día el domingo del destino como podría traducirlo pasan la noche en la oficina de los jp de tokyo hey despierta tío estoy despierto lo siento meterme así tan temprano todos están en la habitación de operaciones ya mejor que te muevas te encuentras con tus amigos en la habitación de comandos todos buenos días has dormido bien todos estaban esperándote hoy conocimos a polaris por fin si hemos derrotado a todos los centenarios así que es el día que conocemos a polaris espera un segundo sobre eso oíste lo que dijo tico ayer sobre nosotros desapareciendo si incluso recordando nuestros recuerdos habría un gran problema oí de eso también como es certainamente que dejaremos de existir así que que hacemos si nuestros recuerdos son nuestra existencia y se borra esto podría ocurrir hoy de nuevo no quiero que el mundo sea destruido de nuevo restaurar el mundo todo bien y está bien pero hay un problema ir a esa ruta sería un juego muy duro y difícil necesitamos saber seguro que podemos ganar hay otro problema que debe ser resuelto primero duge, merad, peta, megres, aliot, mizar y benesnash hemos derrotado a siete setentiones a este punto si están basados en la gran constelación el de ayer debería ser el último pero nada ha cambiado desde derrotar a benesnash no es raro debemos ser pacientes ya veo, puedes tener razón un setentión ha aparecido cada día quizás no se ha acabado ya que estás despierto debemos continuar investigando el área que hemos discutido si, creo que es la única opción pero aún así aún así que te preocupa no, no me preocupa solo creo que soy el único que se siente así ¿de qué estás hablando? no sabemos a menos que digas nada no nos importa oírme queremos oírlo Daichi venga, escúpelo incluso un reloj parado tiene razón dos veces al día soy tan estúpido pero, bueno, ahí va todo empezó por Polaris, ¿cierto? si, y todos intentan reformar el mundo con los poderes de Polaris no es extraño cierto tienes un punto si Polaris fue quien puso esta situación en el empezar acabar con algo así para arreglar el mundo siente raro si Polaris no hubiera hecho esto viviríamos vidas normales es como no sería mejor si Polaris no existiera quizás deberíamos matar a Polaris por matar a Polaris eso no me se me ha ocurrido a mí eso es, eso es exactamente lo que debemos hacer suena que estamos en la misma página por una vez y naco luchar es mejor que pedir un segundo Polaris es el administrador al mundo si, y que no veis como puede ser malo matar esa cosa que maneja el mundo no tomemos ni idea de que ocurriría si derrotamos al administrador eso es cierto parece que fue tan fuera de la mesa y pensé que era buena idea por matar Polaris no sabemos lo que ocurriría esa es una opción las cosas que necesitamos llegar a una conclusión pronto te despides de todos antes de irte vale empezamos con las últimas cosas lo primero la causa detrás de todo te encuentras con tu amigo que está mirando el área cambios, 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 no veo nada si, yo tampoco he encontrado nada estás mirando suficiente gina por supuesto que te intenta lo de nuevo hay esta vez con los ojos abiertos, vale que, estoy muy despierta, deja de burlarte de mi esta segunda hora pensé que estaba viendo cárter mientras descanso eso era algo diferente cuál es tu problema, es tu vida gina no voy a pelear ambas lo habéis hecho hola, hey, has encontrado algún cambio nada aún que, si no conectamos y cuidadosamente no podemos hey, mira un hombre familiar está en el otro lado de la cabeza mira, es el tío del teolo blanco hola brillante, nos conocemos de nuevo nos encontramos de nuevo hola jeje, parece que te has vuelto acostumbrado a mis formas ah si, esta es una oportunidad para sacar lo que estábamos hablando hey, hay algo que queríamos preguntarte intentaré responder lo mejor que pueda ¿puede ser el mundo restaurado? ¿puede ser el mundo restaurado? parece, que va a pedir que Polaris se descubre el mundo antes de la calamidad eso es pero hemos oído que podrían complicar y no estamos seguros si podemos sacar esto es cierto que cuando los datos del pasado se restauran tu memoria se la ampliará el mundo llevará el mismo destino incluso si tienes un destino una fuerza fuerte resistir del dato del pasado podría potencialmente acabar con las dos versiones de ti siendo borradas ¿qué debemos hacer? hay una única cosa que te puedo decir brillante hasta lo que sé sería muy difícil retener tus memorias después de la regresión incluso en una situación ideal con tus recuerdos internos cambiar el mundo no es un pequeño desafío ¿te rendirías ahora? si el destino del mundo fuera absoluto ya estarías instinto ¿lo estaríamos? entonces, ¿qué eso quiere decir? los humanos habéis resistido el juicio mandado por Polaris y sacado por los excentriones el hecho de que aún estéis vivos es más de lo que esperaba de vosotros ya veo brillante tus semillas tienen un poder y potencial infinito podrías cavar tu propio camino así que incluso si son imposibles tenemos una pos... tu unidad de lo conseguido si, tener fe en cada uno y actuar en conciertos es una forma fuerte de tu destino los humanos tenéis el raro deseo de hacer lo imposible algo posible ¡lo haremos! ese es el espíritu tú controlas tu propio futuro espero ver el resultado el hombre desaparece ¡hey! se ha ido ¿quién es ese tío? es un nuestro aliado sí, parece que nos da pistas espera espera si tienes razón podemos restaurar el pasado sí, si trabajamos juntos podemos hacer lo imposible aún derrotando a Polaris o restaurando el pasado la elección es nuestra tenemos que pensar con cuidado de esto te despides de tus amigos antes de irte bueno, vamos a la elección que cambiará procurar tener un archivo de guardado extra yo voy ahora a entrenar un poquito y os traeré el resto el camino mostrado a partir de ahora todo estará dependiente de esto te encuentras con un hombre familiar ¡ah! ha venido estaba esperándote brillante he venido a hablar contigo lo sé el tiempo para hacer tu decisión ha llegado has unido el destino de las especies ¿no? esta decisión determinará el destino de tu mundo responde a mi siguiente pregunta con cuidado ahora bien Vivian te dime tu destino restauraremos el mundo he elegido este final porque me gusta más si haces esto tus recuerdos serán borrados y el mundo caería en el posible camino ¿estás de acuerdo con los riesgos como te los he dicho? los conocemos si tenemos que recordar agarrarnos a nuestros recuerdos no dejaremos que esto pase de nuevo mmm nunca olvidaré tenemos muchos recuerdos del tiempo que hemos estado juntos estoy seguro que lo recordaremos hemos llegado muchas cosas duras estaremos bien hemos ido con tantas ordenes esto es solo una más si al diablo con empezar de nuevo quiero ser más fuerte si si hemos trabajado tan duro estos ocho días que estoy listo para este momento y comprende en el peor caso tus datos conflictivos llevando a tu no existencia no perderemos estaremos bien tenemos todo el potencial cierto? no hay forma de que somos borrados no desapareces soy más fuerte de mi yo pasado es ilógico, caótico y completamente no científico pero puedo vivir con ello jeje eso es no tenemos nada que temer sobreviviremos a este juicio también date prisa ni yo ni todos queremos hablar hoy tú vas a la bateriza bueno, entonces no voy a decir más es hora de probar vuestra auténtica fuerza con una batalla la primera batalla de 3 de hoy ahora vamos a empezar ¿estás listo? soy Black Frost encantado de conocerte ahora muere gritando en el infierno eso es una bienvenida eso te hace un enemigo al fin y al cabo no me entiendes no tengo intención de meterme en vuestro camino pero vuestro camino es de doloroso y arduo por eso quiero ver que me mostréis el poder y resolváis esto tenemos la fuerza entonces empezamos a derrotar todo lo que está ante vosotros y volveréis claro, ganaremos, no hay problema 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más ese 7 demonios que diablos parece que tenemos que pelear ¿qué pasa con esto? vamos a patear traseros vamos a hacerlo tengo muchas preguntas para ese tío ¿estás probando a los demonios con esto? que broma, prepárate para la batalla Adrián ¿listos? vamos a ver, objetivos de la batalla para ganar derrota a todos los demonios si caís todos, fuera ¿sencillo? no lo sé, pero mis mejores unidades están muy potentes crack de habilidades vamos a poner recamblos y limpiado de cara posiciones yo me voy a situar aquí al norte Daichi se va a ir al al oeste Ronaldo se va a ir al este y Yamato se situará en el sur muy sencillo este preparativo no os preocupéis, además tengo mucha potencia ahora mismo nivel 66 Daichi 64 Yamato y Ronaldo también 64 vamos a usar el poder de Python corriente maligna para así quitarnos a este demonio primero ataquemos vamos a ver, baile sagrado baile de fuego y baile eléctrico me acabo de comer a ya dos vale, y como tengo el sauchotel puedo atacar de nuevo voy a ahorrar unos minutos yank mágico eso me ayuda siempre a poder dar caña este tiene culebres así que no me no me preocupa vamos allá, baile de fuego poder total de Python dos demonios fuera quedan cinco en pie turno de Daichi mmm culebres ariox vamos a usar otra vez a Python así nos evitaremos tener que pelear hay que controlar cacar y resistir me conocéis multigolpe baile de fuego baile de fuego y así se mata un enemigo leo de lujo otro más ronaldon 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 este puede atacar desde una casilla este puede atacar desde una casilla este puede atacar desde una casilla así que vamos a usar este o mejor vamos a tomarnos la delantera usar a Python Python cada vez que digo Python me acuerdo de de CSI ciber de un hacker llamado Python muy poderoso vamos a usar ataque normal no me fío ni un pelo por eso voy a atacar normal baile de fuego baile de fuego y baile eléctrico uno eliminado está eliminado este también quedan solo tres demonios por matar y el siguiente en atacar es Yamato y el siguiente en atacar es Yamato vamos a ver Masiodain Bufudain Bufudain y Bufudain toma Cerberus toma Python me acabo de hacer un almuerzo y no me quedan tres demonios nada más por matar dos el mensajero del amor y la justicia ha llegado horario mágico castigo mágico Frosty que estás diciendo debes haberme confundido con el imán vale toca Frost habla Frost y ahora es el turno de de nuestro amigo Yamato ahora es mi turno así que uso el poder de Python para ponerme a la altura de este Black Frost de nivel 80 vamos allá baile sagrado baile de fuego baile baile de fuego baile de fuego uno fuera baile de fuego usamos red o diarajan mejor en Python y reatacamos Ataque básico Baile eléctrico Ya está, Chafro es eliminado Me queda poquísima salud Así que es el turno ahora de Daichi Y ahora le toca a Ronaldo Lo vamos a colocar aquí al sur para que Con Python se encargue Se encargue de este Maihu y Besotos Cerberus Me parece que esto es tan sencillo No sé si vale la pena a veces Maihu fuera Cerberus fuera Cerberus fuera Un único demonio Hola Frosty Te voy a dar caña española Vamos a ver Baile sagrado Ataque normal Baile de eléctrico Frito Recamblos Crackeado Y limpio de cara Crackeado Nivel 67 Encima Vamos a ponerle un punto más de magia Vamos a quitar ayuda de Ares Vamos a poner recamblos No puedo haber perdido esta vez Pero no te creas que has jodido conmigo ¡Victoria conseguida! En ocho minutos Ganamos seis mil de experiencia extra Y eso es bueno Me he angustiado ¿Qué te ha parecido esto? Sorprendiente Tus poderes se han vuelto Muy fuertes Después de estos ocho días ¿Sabes ya De los poderosos que éramos ahora? Cuéntanos de Polaris No, humanos Todos los estentines de meses Derrotados Antes de camino se abran ¿Cuántos quedan? El segundo Siente será el último Pero el último Requeirá toda tu fuerza ¿Hay uno más? ¿Dónde podemos encontrarlo? Usarás lo que llamarais El terminal Para ir a donde Es que era Polaris El que usáis aún Es muy débil Y no puede tener El poder actual Debéis encontrar una forma De fortalecer el terminal ¿De fortalecer el terminal? ¿Cómo hacemos eso? No tengo pistas que dar Estáis casi ahí Buena suerte Se ha ido Creo que no he entendido Quién es No sé, es cierto ¿Qué pasa con ese tío? Vamos a darnos cuenta de eso Tiene que haber otro Sestetrión Vamos a hacerlo Lo mejor que podamos Tío Muy Bueno, entonces van a El optimismo Estaba segura De que íbamos a morir Matando al Viejo Vení ayer ¿Qué pasa si es más fuerte que eso? ¿Tenemos oportunidad? Estaba luchando En la única oportunidad Por ahora Deberíamos Buscar No voy a ir La frost Ahora es fusionable Perfecto El mapa está cada vez más frito Vamos a seguir El poder restante Encuentra Hablando de algo Pensar nada Hemos decidido Pregúntale a Fumi Si sabe algo Pero no nos da ayuda Incluso Fumi no lo sabe Ni una pista Está al lado Las oficinas Voy dando documentos Sobre ello Estoy de vuelta Estás ahí Visto también Adrián Hola de vuelta Fumi ¿Te has dado cuenta Del truco? Nada Realmente Es mucha Tenergía avanzada Así que es difícil Investigar Sin darse cuenta Incluso Fumi No tiene nada Se supone Con temor Con fortale De la cosa Añadir alguna parte Un Una aplicación Digo Un periférico físico Lo consideré Pero Hemos tenido Muchas teorías Un montón De mentes brillantes Aún tardaríamos Diez años En sacar Y si fallamos Estaremos En una dimensión Indesconocida Sin volver Así que eso es todo ¿Qué? Es como decir Que es imposible Que es divertido Eso No seas ridículo No hay forma simple De sacar Tecnología así Tienes razón Si es físicamente Imposible ¿Qué otra opción Tenemos? Creo que tenemos Algún tipo De poder Sobrenatural O algo Nuestros demonios Son sobrenaturales Pero no son Sobrenaturales Suficiente Corriente del dragón Esa cosa Que llama Tu sol En el ejercicio Metropolitano ¿Sabes? Es muy inteligente Podría funcionar La corriente del dragón Funciona por Energía pura Y poder físico Así que si definimos Esa energía Como una Terminal específico Se muerteletería Así ¿Eso es real? ¿Podemos ir a polar? ¿Y si conseguimos En la corriente del dragón? Espera 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 Usamos la corriente del dragón Cuando lo luchamos No quedaba algo Algo Adrián Tiene razón No había una pieza Restante Cuando se trajo A mi zar La última pieza Cayó ¿Cierto? Parece un plan Para mí Adrián Voy a ir a confirmarlo Con llamados Vamos No expresar Os vais del área Con todos Estupendo Tenemos un plan Y es lo que nos lleva A la segunda batalla De esta ronda Tengo nivel Además Óptimo Para encargármelo Es hora de ir Con una batalla Inesperada Llegas al edificio Metropolitano Con Daichi Y los otros ¡Ey! Este camino Ha hablado con Yamato Y dice que la corriente del dragón Funcionará Ah Ha llegado Adrián Cuyo te ha explicado Tu plan O impresionado Que haya pensado Usar la corriente del dragón Para fortalecer La terminal Eres un hombre inteligente Muy bien Vamos adelante La última pieza del dragón Debería estar adelante La última vez Que lo veis en el tejado Estaba en el suelo Estaba hablando Sobre la causa En la entrada Eso está bien ¿Crees que estará Bien Acercarse? Estará genial Ok Considerando lo que comió Con Maisa Dudo que esté Enripton Jeje Estaba ahí en Daichi El dragón está durmiendo Porque tuvo una buena comida Es solo una cabeza No pienso que tenga estómago No tenemos tiempo Para vuestras discusiones Vamos a hacernos prisas Vale Aquí estamos Al lado de la cabeza Del dragón Ey Lo he encontrado Es muy grande Más grande De lo que pensaba Se ha vuelto una piedra ¿Qué le ha pasado? Maldición Lo hemos subestimado No podemos moverlo así Estaba bien No No lo estará No hay forma De que podamos mover En algo grande Sin una grúa O algo Parece que se ha solicificado Temporalmente Como una ración De sacar La energía De la corriente Del dragón Espera Adrián Voy a tener esfuerzo Para despertarlo Gentilmente No Demonios 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 Muchos demonios ¿Qué? Mira demonios El poder Es mío El poder es mío Qué maldito Precisión Van a por el poder De la corriente Del dragón Esto es Se despedró Oh Ahí es donde está vivo Y se mueve Adrián Se lo ha comido Esto no es bueno Adrián Debido a su Despertar repentino Intenta restaurar Sus poderes Tenemos que Destorzarlo Y calmarlo Vamos Muy bien Para ganar Solo tenéis que ganar Al dragón Si todos caéis Ya sabéis Goodbye For world Vale Solo tenemos Esta vez Un crack de habilidades Me he idolado Se lo crackamos Al dragón Y vamos A las posiciones Así Cubriréis Enteramente La posición Del dragón Con el nivel Que tengo Ahora mismo No tiene que ser Mucho problema Comámonos Un dragón Entero Vale Vamos Python Este es el segundo Intento Antes me olvidé De ciertas Estas estadísticas Así que A ver Vamos allá Baile sagrado Baile de juego Baile de fuerza Empieza Empieza Bien Bien Han resistido Soul Chuten Y Python Así que Vamos a Usarlo En Soul Chuten Y vamos A volver A atacar Al dragón Ahora hemos Tenido Peor suerte Que antes Pero bueno Soy Megidolaón Menos mal Que después De eso No Problemo Bien 30% De salud Que le queda Bueno 33% Vale Corriente Manigna De Daichi Y de Python Aunque Tenga Devenaje Físico Yo creo Que al Haberle Puesto Puntada Va a ser Posible Atacarle Sin problema Jaja Bien Resiste Y en Otro Poquito Menos Lo hemos Hecho De lujo Muy Bien Turno De Ronaldo A dar El gol De nuestra Vida No ha Intentado Tragarse Todavía Ninguno De mis Demonios Es Increíble Aunque No Cantemos Victoria Todavía Puede Que Intente Algo Ahora Se ha Devorado A Feng Huang Lo que No me Importa Bien Queda Poquito Destrozado Y me Guido Laón Crackeado Ah Pero No importa Tengo Una partida Extra Qué tal Esto Cálmate No Tiene Poco Poder Ahora No he Interesado Lo hemos Hecho Los demonios Han ido También Victoria Absoluta En Tres Minutos Se ha Calmado Pensad Que Un Tenía Tanto Poder Pues Ya Veis Cómo Me Lo He Almorzado Qué Dolor No Esperaba Que Esto Ocurriera No Brameo En Serio Espero Que Esto Hace Pronto Ok Vamos Lo Hemos Derrotado Que Hemos Dese Hemos Dese Con Amargo Encoji 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 Olé Olé Que En Nombre Se ha Reducido Wow Realmente Se ha Reducido Esto Ha sido Una Sorpresa Esto No Es Sorprendente La Corriente Del Dragón Es Pura Energía Se Toma La Forma Que Se Le Da Quería Ir Tan Pequeñito Y Lo Ha Hecho Ya Veo Es Un Poder Conveniente No No Es Extrañar Que Los Hot Swing Sean Tan Fuertes Vamos A Terminal Tienes Razón Bueno La Terminal Esta No Saca Esta Cosa Va Estar Bien Es Súper Pequeña Ahora No Habrá Perdido Su Poder Es Cierto Un Dragón En La Palma De Tus Manos Es Que Es Bastante Mono Que Venga No En El Momento Hay Cosas Así No Tenemos Que Terminar Podéis Hablar En La Terminal De Osaka Pero Antes El Mundo Se Está Tragando Así Que Se Vamos Que Ocurre La Brecha Así Que Ha Llegado Tan Lejos Pensé Que Estaba Preparado Para Ellos Pero Cómo Puede Al Bien Estarlo Motivo Esto Realmente Malo A Este Ritmo No Tendemos Ni Un Día Más Hola Chicos Que Ha Acurrido Adrián Ah No Es Nada No Es Gran Cosa Quizás No Sea Adrián Buena Hora De Llegar Podrís Echar Un Vistazo A Esto Es La Brecha Oscura Polaris ¿Cómo Se Llamaba La Brecha O Algo Se Vuelve Más Grande He Oído Que Hasta Edogawa Y Kutou Fueron Tragados En La Oscuridad ¿Está Tan Cerca? Sí Creo Que No Importa Ya En Este Punto Pero Si Está Muy Cerca No Solo Edogawa Y Kutou La Nada Se Está Expandiendo Y La Gente Evacuando Es Como Si Las Únicas Cosas Que Quedaran De La Ciudad Es Lo Que Caminamos Es Lo Mismo En Otros Sitios No Hay Ciudades Intactas Incluso Los Supervivientes Son Atacados Por Demonios Todo Cae Esto Es Porque La Barrera Que Lleva Tu Curso Se Ha ido Tenemos Que Darnos Prisa Sí Si No Nos Damos Prisa El Mundo Será Nada El Mundo Será Nada Oh Lo Siento He Roto Los Ánimos Ey No Te Preocupes Nos Tenemos Uno Otro Dos Si Trabajamos Juntos Podremos Salvarlo Sí Todo Va Estar Bien Seguro De Ellos Ay Ese Daichi Debemos Ver Polar Y Rápido Y Hacer Algo Tienes Razón Tenemos Que Hacer Lo Que Podamos Lo Mejor Que Podamos Es Hora De Comernos Al Último Asesino Hay Que Comernos A Otro Más Llegas A La Terminal Con Daichi Y Nosotros Estamos Aquí Este Es Realmente El Lugar Lo Es Vale No Puedo Pensar En Ningún Sitio Más Tenemos Tengo Mariposas En Mi Estómago Este Es El Lugar Correcto Cuando Dice Terminal Piensa JP Cuando Dice JP Piensa Osaka Y Cuando Dice Osaka Piensa Takoyaki Oh Dios Estoy Hombriendo No Es Hora De Comidita Adrián Tienes El Dragón Cierto Vale Ahora Lo Usaremos Para Fortalecer El Terminal Como Lo Si No Nos Vas A Hacer Nada Con Esos Poderes Curios De Los Hotswings No Lo Se Estamos Diendo Por Lo Desconocido Incluso Para Un Hotswings Solo Tengo Proculación Cien El Método Debe Ser Antes El Maestro Debe Definir Lo Cuento Intentivo Adrián Seguro Que Puedes Hacerlo Muy Bien Deberíamos Intentarlo Adrián Adelante Allá Vamos Agua Menuda Terminal Nueva Oh Qué Diablos El Local Ha Cambiado Enteramente Eso Es lo Que Estaba Hablando El Angustiado De Nuevo Hola Brillante Parece Que El Terminal Se Ha Fortalecido Tú Sí Está Todo Hecho ¿Cómo Conoce Polaris Ahora? Aún No Quiero Que Dije Que El Último Se centrión Debía Ser Recapado Ahora Está Bien ¿Qué Quieres Decir? Te Has Dado Cuenta No Brillante E Incierto Como Tú Crees Brillante Mi Nombre Es Alcor La Estrella Compañera De Mis Are Y Conocida Como La Estrella De La Vida El Último De Se 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 Alcor Tú Eres El Último Se 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 En El Pasado Dudo A Dos Centrión Y A Polaris En Su Conciencia Miscicada Esa Duda Eventualmente Me Separó De Yo Después De Un Montón De Soño Me Unir Y A Tí Y Ahora Que Salen De Un Camino Llevaré Mis Tareas Como El Último Se Centrión Amai Se Está Transformando Pantallazo Rojo Es El Cubo Que Diablo Se Ha Transformado Esta Es Mi Auténtica Forma Soy La De Polaris Aquí Para Servir Como La Última Orden Ninguna Palabra Más Se Necesita Quiero Ver Vuestras Fuerzas Y Que Ganéis Ahora Lucha Bien En serio Es El Último Se No Puede Ser Vamos A Hacerlo Más De Si no Tenemos Opciones No Tenemos Que Luchar Realmente Si es La Única Forma Puedo Hacerlo No Es Que No Tenga Otra Forma No Quiero Dañarte Pero Tenemos Que Ganar La Última Orden Vamos Adrien Vale Para Ganar Solo Tenéis Que Derrotar Al Core Si Todos Caéis Como Siempre Adiós Muy Buenas Listos Para ello Creo Que En Esta Batalla No Hay Crack Habilidades Buenas No No Hay Cracks Así Que Vamos A Las Posiciones Directas Vamos A Ponernos Yo Aquí Daichi Aquí Ronaldo Aquí Y Yamato Aquí Vamos A Empezar Directamente Esta Batalla Es Muy Sencilla No Tiene Mucho Problema Que Digamos Así Que Vamos A Empezar Vamos A Nuestra Prota Hacia El Norte Vamos A Usar La Corrente Maligna De Python Y Vamos A 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 Los Ataques De Viento Y Hace Fastidio A Otros Ataques Has Crecido Realmente Fuerte Tu Mismo Ser Emite Una Luz Brillante Nunca Podría Haber Imaginado Ahora Derrótame Brillante Derrótame Y Crea El Mundo Que Deseas Vale Yang Mágico Baile Sagrado Baile De Fuego Baile Eléctrico Tranquilos Que desde esta distancia No va a atacar Ya tenemos Un 50 Un 48% De salud Restada Osea Que vamos a ganar En solo Si antes ganamos En 3 minutos Creo que vamos a ganar En 2 O incluso 2 y medio Arde Roma Una Amiguita De salud Le queda Daichi El es el que va a matar A matar Maldición Maldición Pensar Que serías El último De los Extentriones Ahora De batalla Golpe Vale Fuego Maravirain Ya me lo he comido Se acabó 2 minutos 20 segundos He tardado Así que este es el poder Del potencial Perfecto Todos subimos de nivel Incluido yo Nivel 68 Se está Destransformando Ey No lo entiendo ¿Por qué estás tan decepcionado? El último Se centrión Ha sido Arratado El camino Apolariza Vida Ahora Aún así Es triste Te hemos tenido Que atacar Es cierto Quiero decir Puedes sonar raro Pero no querríamos Luchar Es misterioso Me siento igual Alcor Era La enemistad Entre tú Y los Familias Hotsuin Acabado Sí Yamato Hotsuin Me disculpo Por el Lo que le he hecho A tu A tu Linaje Palabras Innecesarias Hoy estoy aquí Para Por mi Propio destino No tiene nada A ver contigo Es cierto Los humanos Ya están Fuera de mis manos El resto Está En vosotros Los engranajes Se están Moviendo Esto quiere Decir algo Creo que Quiere decir La terminal Se está Moviendo Adrián Stiles Y tus Comaradas Y Polaris Se despedida Ha muerto No Alcor Alcor Está muerto No sabía Cómo sentirme Como esto Así que Estaba también A ver C de Polaris Como los humanos Qué irónico Sí No es realmente Maldía Al fin y al cabo No dejemos Que su muerte Se van Sí Tienes razón Hemos perdido Mucho Pero vamos A devolvernos Seguro Eso es Estamos casi Al final Tenemos que agarrarnos Y seguir adelante Vamos a ser seguros De que todos Los que tengamos Que estemos Todos listos Antes de ir a Por Polaris Bueno amigos La cosa Está así Estamos al lado De la última Batalla Del juego Hemos hecho Hoy un trabajo Espectacular Rápido Y efectivo Muy bien Pues entonces Mañana En el episodio Final De Devil Survivor 2 Record Breaker Narrado en español Nos enfrentamos A Polaris Como siempre Like Comentario Suscripción Compartir Seguirme en las redes sociales Y espero que mañana Todo acabe Chao Chao